Un lado sin bastante inestabilidad en los estados del sureste de la República, además de alto oleaje en las costas del litoral del Pacífico Central Sur y en el Golfo de México. Por otra parte, tenemos la humedad que ingresa de ambos litorales, generando lluvias también aquí en el estado de Jalisco. Al momento tenemos 19 grados, un cielo parcialmente nublado, más tarde se eleva a los 30, mientras que el anochecer desciende a los 23. Entonces, lluvia ligera a altas horas de la noche y así también tenemos en Colotlán, Los Altos y Ciudad Guzmán, donde las temperaturas continúan cálidas, vamos entre los 28 y los 29, las mínimas para mañana de 15 y 16. Puerto Vallarta llegan a los 34 y aquí en la ciudad de Guadalajara los próximos días amanecemos con 18 grados, alcanzamos por las tardes hasta 30, mientras que hay pronóstico de lluvia para el día jueves, así que velo teniendo en cuenta. Hay más información, que tengas un excelente día.